Oye, ¿cómo pasa? Esto va a estar comenzando la temporada de carnavales aquí está acá ¡Ay, güey! Ahí también, compas nos encontramos encabezando este contingente de la muestra de carnavales a los amigos deliches de Putla, de Gorrano con la vieja gorda ya muy representativa de aquí, de la zona y de la región ahí te va el gusto de conocer al propietario la imagen de la vieja gorda ¡Otro! 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 ¡Qué chido! ¡Otro! 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 La casa del pueblo de Hidalgo presente aquí de hoy allá por la zona de Tlaxiaco y también aquí de este lado ¡Otro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Engrasado! ¡Gracias! 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 Ahí está la villa de esa chila, compadre con sus tradicionales acudos también con sus viviendas ¡Gracias! 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 ¡Ya se ve muy rico! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Magdalena Taitipak. Gracias. 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 Gracias.